¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial y bienvenidos a un nuevo vídeo de Inazuma Eleven 3, la amenaza del ogro. Bueno, aquí tenemos a... ...un día más al Inazuma Eleven 3. Y vamos a la cadena del director del Raymon contra Red Matador, que serían los rojos. Matador rojo, que sería... Torero rojo. Matador es Torero y Red, pues rojo. Bueno, tengo un equipo que bueno, que tengo así, que me gusta y demás. Jugadores que me gustan, no están a tope ni nada. Ahora os enseño... Está bastante desigual además. Y la formación es mucho peor. Vale, a ver. Vale, está aquí. Pues sí, yo creo que así ya está bien. Tenemos de delanteros a Xer y a Zell. De mediocentros a Sound, Netsuketsu, Sanford y Torch. Y de defensas a Jordan, Thor, Jack y Stonewall. Y de portero a Nasser... ¿Qué era? Nasser... ...Mustafa. Es el portero de Leones del Desierto, que me gusta bastante. Por la técnica esta que tiene de arena y demás. Y bueno, pues como veis estos están en 50 y algo. El capitán es... Víctor... Se llama Víctor García, pero aquí se llama Queraldo Navarro. Bueno, este es un gran delantero. Yo lo tenía antes. Probablemente le fiche. O no lo sé. Aquí pues ya estoy a gusto. Pero bueno. Vamos allá. Disculpad el sonido del click. Espero que nos moleste mucho. No. Vale. Nada, creo. Y aquí era yo, que lo hubiera cogido. Pero bueno, tampoco está tan desigual con estos. Vamos, Torch. Con Trenadal, je. Vale, falta. Hay algunos que les estoy subiendo de nivel y demás. El portero, sobre todo. Y en el Superchu también. De hecho, quiero que marque o que al menos tire. Algunos. Algunos... Bueno, pues como veis, tiene la mano espiritual. Ya la tengo enseñada. Vale, para nada. Así que lo que voy a hacer es... Una técnica que no gaste mucho. Super pisotón de sumo. La paramos y así no tiene que gastar. Super, nuestro portero. Vale, vamos, Torch. Ya con Infernal. También se lo he enseñado yo. Casi todos los tengo con ahorro. Excepto alguno que... Se me ha olvidado y demás. Pero bueno. Están chonguillos, eh. De verdad. Ya os digo, no voy a jugar... Para conseguir el Rango S. Ya que como habéis visto, pues ya tengo... Todas las Rango S. Si no lo habéis visto, pues... Pues mal, pero bueno que... Casi todas las tengo el Rango S. Vale. Eh... Regate Torero. Cinta Torero. Se me ha olvidado. A ver, en la traducción. Vale, a ver. Vale, pues el portero está... Ahí justo. No voy a usar técnica porque... Es tontería. Y bueno... No lo veo así muy... Igualado al vuelo. Ah, pues sí, lo para. Qué buena esa. Ahí estamos Kalev. Y ya pues sube la tú, mancha. Y ya pues sube la... Tengo miedo a que sea falta, pero... Bueno, confiamos en que no lo sea. Pero eso... Bueno... Era un riesgo que debía correr... ¿Por qué están todos tan abajo, tío? ¿Por qué sacan la falta de ahí de tan abajo? No entiendo... ¿Y en el Shuketsu, dónde está...? Ah, vale... Vamos, sube arriba... Pues si la paso más o menos... No, aquí no... Aquí... ¡Bueno, lo consigue! Necesitamos a tres de en medio... Eh... Con que... No se acaba el tiempo... ¡Mierda, joder! Si ya lo tenía... Joder y todo... Bueno... Eh... Haciendo la primera parte, 0-0... Vamos bastante mal... Pero vamos bastante mal por el caso de que quiero... Que tire... Hetsuketsu... Porque... Si veis el tiro que tiene... Lo vais a flipar... Seguro que no os lo esperáis... Algo bueno a lo mejor sí... Pero seguro que... Vale... Vale... Acel tiene bastante... Regate... Pero así no lo consigo... Bueno... Falta... Gran oportunidad... Sin duda... ¿Y quién saca...? Acel... Vale... ¿Y dónde está la bola lo primero? Venga, tira. Voy a hacer fase de furor. Y... X-Blast. Disparo X. ¿Qué? No os lo esperabais, ¿verdad? A ver si marco. Y no me bloqueen. Vale, no me bloquean. Y cabezazo de fuego. Vale, pues lo para. Es que estoy a un nivel bastante bajo. Buah, super elástico. Me regate en la bolsa. Vale, pues ya hemos tirado con... Netsu Ketsu. Así que ahora... No me la voy a jugar. Y venga, ¿qué tiré ahora, hombre? Ya que estamos en la fase de furor. A soul to shot door. Y que no hay tanta diferencia de nivel. Voy a dejar que... Venga, que pase. Tú puedes, vamos. Mano espiritual. No, pues no se lo vamos perdiendo. Sino que encima es que no he marcado ningún gol. Así que esto... O lo remontamos. O nada. Nos dice... Ya está hecho. ¿Has hecho una foto? O sea, que aquí van a fliparse y todo. Pues... Siento decirles... Que no van a ver. Lo siento, chicos. Bueno, vaya mierda el tiro que tiene, eh. Tengo un emperador número uno. ¡Veamos cómo se lo sepa ahí! Y a ver si marcamos. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Gol! Ahí está. ¡Gol de Sanford! Yo no me lo esperaba, desde luego Pues tenemos que remontar esto Super elástico, como Es que este delantero en realidad, hostia Tiene una regatez que te cagas Encima ha sido el que me ha arrancado Así que Ojo cuidado Ataque cortante Y vamos a ver, hay que marcar otro gol Me va la voz y todo Vale, de hecho creo que ya sé con quien voy a tirar No Vale Vale, vamos a hacer Ahí está Y Es que no sé si jugarme Venga, 20 escala de fuego Con torch Y al máximo Vamos a ver si marca Vamos Sí señor Vamos Igual de café Y justo en el minuto 29 O sea que vamos justitos Venga, hay alguna técnica que tengo que hacer Alguna táctica Super táctica Ya que no he hecho ninguna Misats tactics Bueno, estas son las que tengo Para quitar Y voy a hacer Presión perfecta Presión perfecta Vale, lo quitamos Bueno, bueno, se quiere lucir No A ver si Le hace gastea No creo Nada Que va Corte vulcánico Y terminamos el partido Bueno 2-1 Vale, he jugado bastante La verdad Pero bueno Si todo el mundo está Bien Podemos ganar La próxima vez ganaremos Como siempre No ganan Y bueno Pues como veis Estos son los niveles De todos Hay algunos que van desfasados Y otros que van bastante mal Pero bueno Impresionante Si deseas jugar más partidos Os habla conmigo Vale Pues nada Voy a dejar aquí el capítulo 12 minutos Bueno No ha estado mal la verdad Podría haber leído mejor Lo que pasa que quería jugar un poquillo más Con ellos Pero bueno Espero que os haya gustado Venga Si queréis ver los jugadores Que tengo fichados Os los enseño Lo paso rápido Si queréis Verlos más Más mejor Pues paráis el vídeo Y Listo Voy a pasarlo más lento Por si acaso No os pase tiempo A pararlo Si queréis Y si solo queréis Hacer un vistazo Pues nada Y bueno Que seguro que lo estéis deseando Os voy a enseñar las técnicas De todos Lo vais parando Y bueno Si queréis Que juegue con algún personaje En especial O algo Pues me lo ponéis En los comentarios Y ya está A Sound Town No sé si le tengo Pero es que me encanta A Sound Town Y si no Pues ya le conseguiré Es que es la hostia Me encanta Sobre todo por el anime Y demás Y bueno Pues estos son Todos los jugadores Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y hasta la próxima Nos vemos Chau